Doctora de la Iglesia Católica, mística y escritora, fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida como Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila. Conmemorando su día, Cine Católico presenta Un especial de Santa Teresa de Jesús De lunes 12 a sábado 17 de octubre Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta TVK